El Financiero en Línea presenta Ruleta de Mercados Una mesa de expectativas sobre los mercados de capital, dinero, divisas, commodities y mucho más Hola, ¿qué tal amigos del Financiero? Esto es Ruleta de Mercados, yo soy Yanida Ochoa y los saludo en nombre de Gerardo Flores Estoy con mi compañero Antonio Sandoval, que nos va a platicar un poquito de lo que pasó en los mercados esta semana Se prendieron los focos rojos, fue una semana un poco negra Platícanos, Antonio, ¿qué fue lo que sucedió esta semana? Pues yo te lo puedo definir en unas cuantas palabras La semana fue un verdadero desastre monetario y bursátil ¿Por qué? ¿Qué sucedió? Pues ya estamos contagiados otra vez El mundo no acaba de salir de una crisis y ya estamos en otra Es un hecho Bueno, para ponerlo en cifras, la Bolsa Mexicana de Valores pierde durante la semana Más de 1.000 puntos, 1.462 puntos Esto es un 4.45%, desde los primeros días de inicio de la semana borró todas las ganancias del año Ya estamos en terreno negativo, estamos por debajo de los 32.000 puntos, a punto de acercarnos a los 31.000 Y bueno, otro factor importante, otro golpe directo que tuvimos en México fue al peso A nuestra moneda, en solo 4 sesiones, el peso perdió todo, absolutamente todo lo que había ganado en el año Esto es una muestra de la inmensa volatilidad, de la fuerza que tienen los capitales cuando se mueven y lo hacen en sentido negativo En el año el peso está perdiendo ya 7.88%, inició en 13.08 pesos por dólar Al cierre de la semana ya cotizaba alrededor de 13.15 pesos por dólar En la sesión del jueves, nada más en esa sesión, perdió 3.49% Siento que es una pérdida que no se había registrado desde hacía un año, desde el 27 de abril, si no mal recuerdo Del 2009, del año 2009 Y bueno, eso fue en México, pero el mundo entero está contagiado por Europa En Nueva York, el jueves también, el índice industrial Dow Jones tuvo su mayor caída en términos de puntos desde 1987 Cayó 998 puntos, es un golpe terrible, un golpe durísimo El Nasdaq cayó en la semana 7.65% Y el euro, que es la moneda europea, que es el origen del sisma financiero y bursátil Está sobre niveles de 1.2650 dólares por euro, se está desplomando Es uno de sus niveles más bajos, también desde que estaba la crisis de Estados Unidos Originada por la crisis, por las hipotecas Y bueno, ante esto uno se pregunta ¿Cómo es posible que un país tan pequeño, Grecia Que medido, no nada más para dimensionar Medido en tamaño de economía Es apenas el 2% de lo que es la economía de Estados Unidos Imaginémonos eso ¿Puede provocar esta serie de golpes, estos desastres para los mercados financieros globales? Bueno, pues la respuesta es muy sencilla Lo que sucede es que los mercados financieros están realizando o están ejerciendo lo que es el mecanismo de descuento Y por eso las bolsas, las divisas, todo se está ajustando ¿Qué es el mecanismo de descuento? Bueno, el hecho es que Grecia, o mejor dicho de otra manera El hecho no es que Grecia se haya rescatado De hecho, si lo vemos bien, eso es una noticia positiva El hecho es que el resto de Europa, concretamente España, Portugal y quién sabe cuántos países más Junto con grandes potencias como Italia, Alemania, Francia Son naciones que están ahorita en una debilidad económica muy, muy importante Y Europa, como sabemos todos, los mercados globales reaccionan de inmediato Europa se contagia, mejor dicho, contagia de inmediato al resto del mundo ¿Cómo sucedió con Estados Unidos? ¿Cómo puede suceder con Asia? ¿Con China? ¿Con el factor China? Entonces, el factor de descuento de los mercados financieros es lo que ha provocado este desastre financiero y monetario en el mundo ¿Qué va a suceder? Bueno, pues lo que va a suceder es que Europa va a crecer menos Es que Europa va a recibir un golpe económico muy importante Son 110 mil millones de euros los que se le tuvieron que prestar a Grecia Para rescatarlo de las garras de la quiebra Que de hecho técnicamente está en quiebra, es un país en quiebra Y bueno, la pregunta es, si llegara a suceder algo en España, por ejemplo Si Grecia necesitó 110 mil millones de euros, que es una cantidad que se dice fácil Pero que no nos imaginamos ¿Cuánto necesitaría España para ser rescatada? Un dinero que no tenemos ahorita No sospechamos la magnitud ¿Cuánto necesitaría Portugal? Y quién sabe si algunas otras naciones Eso es lo que está sucediendo Yo, desde mi perspectiva, veo que ya estamos otra vez dentro de una minicrisis Ahora una minicrisis global Las expectativas de crecimiento se van a ajustar necesariamente para el mundo entero No nada más para Europa Para Estados Unidos, para Latinoamérica, por supuesto, incluyendo México Y bueno, eso es lo que están haciendo Lo que está sucediendo hoy día en los mercados financieros Están descontando que estamos nuevamente inmersos ya En una crisis originada ahora El epicentro ahora es Europa Pero que es una crisis Y lo más grande de esto Es que cuánto tenemos de haber salido de la crisis hipotecaria De hecho, algunos por ahí dicen que ni siquiera hemos salido por completo Que todavía tenemos Estábamos en un proceso Así es, así es que el mundo tenía todavía un pie dentro de esa crisis Entonces, eso es gravísimo Y eso todavía profundiza más el movimiento de los mercados El movimiento, desde luego, negativo Eso es lo que pasó, ese es el contexto Desde luego, pues, el tema fundamental ahora se llama Más que Grecia, yo diría Se llama Europa Y de ahí, el mundo entero Y no olviden visitarnos en www.elfinanciero.com.mx Nos vemos la próxima semana El Financiero en Línea presentó Ruleta de Mercado